¿Qué es la propuesta electoral? No, llevo, digamos, el primer tercio de mi vida lo hice en Tres Arroyos, soy nacido en Tres Arroyos. O sea, en la zona. En la zona. Nací y me crié en la infancia en el campo. ¿Campo, campo, campo? Campo, campo, campo. Estábamos a 15 kilómetros de Tres Arroyos y todos los días recuerdo esos viajes en medio del barro, en pleno invierno, yendo al jardín, yendo a la primaria, hasta que luego, un poquito más adelante, ya se hacía medio pesado, así que, bueno, nos trasladamos a Tres Arroyos y estábamos durante la semana en Tres Arroyos y todos los fines de semana, vacaciones de invierno y verano en el campo. ¿Qué hacían? ¿Qué era el campo? El campo es un campo mixto y en aquella época hacíamos hacienda y sembrábamos. Mi familia, tanto paterna como materna, son todos chacareros. De hecho, mi padre trabajó el campo hasta que falleció, justo en esa crisis del 2001, digamos, con la tristeza de haber pedido más de, digamos, había pedido una parte importante de su patrimonio, de haber liquidado las vacas, de haber, no resistía a irse al pueblo, como él le decía, a seguir su vida, y, bueno, tuvo un infarto y falleció en el campo. ¿Y qué recuerdos son desde el campo? Porque me imagino que no es lo mismo la vida en la ciudad que en el campo y seguramente las personas que se crían también hacen muchas tareas de trabajo en correlato a lo que es la vida rutina. Mira, este año tuve una inspección del Ministerio de Trabajo en la Madrera y una señora me dice, bueno, está todo en orden, entonces le digo, no sé, pero tengo trabajo infantil. Entonces me mira, bueno, cuestión de que estaba mi hijo de 12 años trabajando en un depósito. Y nos pusimos a charlar hasta que me terminó reconociendo que ella tenía uno de 17 que no podía levantar. Y para responderte lo que me decís, a los 9 años mi padre me puso arriba de un tractor y me dijo, andá a hacer la cosecha la de un vecino. Y no llegaba a los pedales, pero tenía el freno en mano y el acelerador en el volante, entonces así es el recuerdo que tengo del campo. Siempre trabajando, siempre haciendo algo. A mí cuando me preguntan qué es lo que sos, antes que nada digo que soy vendedor, porque el recuerdo que tengo del campo es ese, venderle, mis primeras ventas fueron, le vendía peludos vivos a los gitanos, y de esa manera con mi hermano, digamos, hacíamos un peso para nada, para tener nuestras cosas de chicos. ¿Y después cómo te llevó la vida y la infancia a trasladarte para Tandil? ¿O si estudiaste algo en el medio? Sí, hice la primaria en el Colegio Malvegrano de Tres Arroyos, la secundaria en el Colegio de Subadolescente, que es muy similar, digamos, de la Sagrada Familia, igual al Colegio San José de Tandil. Y a los 17 años, con muchas inquietudes, me trasladé a Tandil para estudiar Ciencias Económicas. Así que bueno, es en la UNICEN. En la UNICEN, exactamente. Hice una carrera, hice, cursé todo, licenciatura en Administración de Empresas, cuarto año de contador, y a los 21, como había terminado muy rápido todo, dije, bueno, después terminé de dar los finales, y me puse a hacer un montón de cosas, soy muy inquieto, y, digamos, la carrera me di cuenta que no era lo que yo más anhelaba, y fue así que, bueno, esos finales quedaron colgados. Alguna vez hubo algún intento de retomarlos, pero la verdad es que no lo hice. Y, sinceramente, no me arrepiento, porque ya cancelé mi deuda moral con ese tema que uno tiene a veces con la familia, de ser el hijo profesional. Y después del trabajo, en Tandil, ya después te aceptaste. Era, sí, a ver, no, pasé por muchas vicisitudes, sí. Durante mi adolescencia, siempre trabajé en el campo, ¿no? Como era de carácter fuerte, mi padre también, trabajaba con otras personas. Y ya en Tandil, a los 17 años, empecé a vender, que seguía con lo mío. A mí me gustaba vender cosas. Leía una nota el otro día que escribía Elías Elash, respecto de esas primeras experiencias que uno tiene cuando va a repartir un folleto en la calle. Entonces yo le mandé una respuesta rápida, diciéndole, porque él conoce mi historia, que después de haber vendido preservativos a los 17 años allá, cuando recién se empezaba a hablar de sida en bicicleta y dándole las características peculiares de cada cosa, ahí digamos que me moría de vergüenza, pero necesitaba hacerlo. Y eso comparado con lo de hoy, que es presentar un proyecto de lo cual uno está convencido, la verdad que lo de hoy es muy sencillo. Pero pasé por muchas etapas y experiencias, algunas muy lindas y otras más o menos. Las que recuerdo como anécdota simpática hoy, a la distancia, es dentro de esa carrera de ventas que vendí de todo, ollas de choli de berreteaga, filtros, fotocopiadoras, de todo, hasta que un año se hizo, o llamaron al concurso para una red de comercio minorista que recién se quería hacer en azul, me acuerdo que arrancó, a través de la Cámara Empresaria y el Centro IDEV. Y luego de pasar por varias instancias y quedar seleccionado, bueno, me dijeron, bueno, tenemos que ir a Azula a una conferencia de prensa, a alargar, que bueno, fui así que empecé, muy contento con eso, volví y bueno, se me terminó el proyecto en siete días, porque desde el gobierno bajaron el subsidio para esa red. Pero bueno, no obstante eso, al mes me convocan, como productor de seguros de vida, que ya lo era, en el Sentinela. ¿Te imaginas? Cien años de historia, se funda el mes que estaba yo. ¿Viste? Cuando vos decís, no, no puede ser, a ver, son muchas cosas concatenadas. La venía de llevando dinero. Exacto. Bueno, a partir de ahí hice ese año muchas cosas diferentes, me salvó el campo una vez más, unos amigos de Vela me llevaron a su campo, y me dijeron, mirá, Gabriel, si te animás, yo tengo que hacer tambo, tengo que arreglar, poner vidrios, tengo que arar, sembrar. Y bueno, así que estuve un par de meses ahí viendo qué hacía con mi vida, a ver en qué me había equivocado. Y en ese transcurrir de ese verano, me vuelven a llamar de Capital Federal para representar una compañía de seguros de vida de Estados Unidos. Y ahí fue un clic, un punto inflexión, y me empezó a ir muy bien. Y bueno, empecé a vivir de eso, me empezó a ir muy bien, empecé a invertir en otras cosas. De hecho, después logré, bueno, puse a cuatro impretas rápidas, que hoy ya tiene más de 20 años. Y después, bueno, vino la madrera, y después entre medio algún negocio gastronómico. Y bueno, es un poco la historia que ya muchos conocen, ¿no? ¿Y cómo te lleva la parte empresarial de representación en la Cámara? Mirá, eso empezó en el 2003, hubo elecciones en la Cámara Empresaria, la segunda vez que hubo elecciones creo en la historia de la Cámara, y Patricio Fernández me convoca a participar de ese espacio. Me conocía un poco de A4, que recién arrancaba, y yo estaba, había fundado la cooperativa de provisión de servicios de ventas a crédito Tandil Limitada, más conocida como FEDIL, que hoy está pasando días negros. Bueno, me entusiasmó la idea. Yo en realidad, en política, había participado desde otro espacio, no el político puramente. Estuve en la primaria como delegado y organizador de eventos, en la secundaria. Fui consejero superior en la facultad. Siempre tenías el bicho. Siempre me gustó, sí. Fui fundador de Leice junto a una persona. Estuvimos 20 años en el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas. Y bueno, así fue como empecé. Le dije, mirá, no creo que tenga mucho tiempo, porque estaba haciendo muchas cosas, pero por ahí un par de horas a la semana voy a ir. De esto se ríe él, porque siempre me lo recuerda. Y ya en el segundo periodo, cuando yo ya estaba, aparte, presidiendo FEDIL, como presidente del Consejo de Administración, hay un recambio generacional. Y me proponen ser presidente, creo que uno de los más jóvenes de la historia de la Cámara, con 36 años. Y bueno, me animé. Y bueno, ahí arranqué con dos años de presidente. Después, bueno, secretario. Pasé por todos los cargos. Y después de 16 años, en marzo de este año, decidí dar un paso al costado. Y que, bueno, que otra gente, otras personas sigan. Porque creo que, al igual, por ejemplo, hoy, que es lo que me hace ver el tema del recambio generacional. Es decir, el gobierno actual, nuestro gobierno actual, que con Miguel hemos hecho cantidad de cosas juntos, y la verdad que respeto mucho a su gestión. Pero creo que, a veces, las instituciones deben dar paso a nuevas generaciones, a nuevas ideas, para no naturalizar lo que uno hace mal, o, digamos, a dejar pasar una cantidad de cosas que el paso del tiempo te lo naturaliza. Y después de todo esto, también surge una opción política, que tampoco te había encontrado en ningún lugar. No, es decir, un poco lo que decís vos, el bichito siempre está. Y con Andrea Almenta, que trabajamos muchísimo tiempo en la Cámara, digamos, aparte de la Cámara, trabajé mucho en la Federación Económica de la Provincia. Llegué al último cargo, fue secretario de Asuntos Regionales, con más de 250 cámaras a cargo en toda la provincia de Buenos Aires, y asesor de CAME, en lo que tiene que ver con los centros comerciales abiertos. De hecho, participé en todos los centros comerciales abiertos que hay en la ciudad, y, de hecho, hay muchísimo más para desarrollar todavía. Y me llama y me cuenta un proyecto, yo, digamos, hacía un seguimiento de lo que ella venía desarrollando, pero no tenía, en realidad, idea de cómo venía trabajando en lo que tiene que ver puntualmente con la política. Así que me cuenta su proyecto, que hace más de dos años que viene trabajando en la fundación. Y vamos a Capital, y, bueno, me cuenta este proyecto de La Baña y su necesidad de contar, de armar un equipo o de rearmar ese equipo que estaba, que habían dado un paso al costado con el tema de más, y más que ella por algún momento se lo contará. Y, bueno, la verdad que me entusiasmó muchísimo la idea. A veces te creo un poco en las señales. Y yo había dejado un montón de espacios dentro de mi vida gremial y dentro de mi vida personal con algunos otros emprendimientos que tenía. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer en este tiempo libre? No pasó más de 15 días que, bueno, surgió esta propuesta. Sí, me entusiasmé, me entusiasmé mucho. Y, bueno, creo que acá puedo, como lo he hecho en otros ámbitos en los cuales he participado, creo que puedo llegar a aportar para el bien de la ciudad. ¿Y cuál es justamente este aporte que pensás que pueden hacer a partir del 10 de diciembre desde el Consejo Deliberante a través del Consenso Federal? Mirá, yo soy muy crítico de creer en que todo lo viejo no sirve. Porque es un poco las políticas que hemos tenido en la Argentina en los últimos tiempos y, sobre todo, en todos los lugares donde me he desarrollado. Digamos, cada vez que hay un cambio de comisión directiva, cada vez que hay un cambio de gobierno, normalmente lo más fácil, o creen que lo más fácil es sacar todo. Y yo creo que es justamente al revés. A veces más es menos. Y en esto es, obviamente, que podemos aportar proyectos y podemos generar ordenanzas, pero nuestra función principal va a ser tener una visión productiva dentro de un Consejo Deliberante que creo que hoy no la tiene. Y que va a estar basado también en toda una apoyatura del equipo que tenemos detrás, que es un montón de gente que está hoy trabajando y que viene trabajando hace un par de años. Y, por supuesto, también apoyándonos en la Cámara Empresaria, digamos, el lugar donde nací y donde yo sé que industriales, comerciantes y un montón de personas del sector productivo me van a apuntalar y vamos a trabajar en proyectos que tienen que ver con esto que a la ciudad hoy le hace falta más que nunca. Gabriel, muchas gracias. Y, bueno, éxito es este 11 y este 28 o 27 de octubre. No me acuerdo bien cuándo es la fecha. Creo que es 28. El 28 de octubre de las generales. Bueno, muchas gracias. Gabriel Fuente en estas entrevistas de Lejo de Tantico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!